Aprenden a presunta pareja involucrada en desaparición de menor en Itapaso. La noche de ayer se concretó la localización de una menor desaparecida para la posterior aprehensión de la pareja que se encontraba acompañando a la misma. Así es, tuvimos un hecho de aprehensión de personas con relación a un supuesto hecho de persona que no regresa a su hogar. En aquella oportunidad, hace ocho días, la abuela materna había radicado una denuncia formada en nuestra comisaría de barrio Itapaso, donde una menor de 13 años había salido de su domicilio, era aparentemente en compañía de una persona de mayor edad, en esa ocasión de nombre Liliana Elizabeth Cresci, paraguaya soltera, 26 años de edad. Aparentemente, toda esta semana estuvo con esta persona y anoche a las 23.30 horas aproximadamente se logró ubicarle a esta persona, ya con una persona, con un tercer persona, ¿verdad? Sería pareja sentimental de esta Liliana. También la menor se encontraba dentro de un vehículo, ¿verdad? Recorriendo el barrio Arroyo Pona, donde fueron interceptados por personal policial de la subcomisaría número 03 de barrio Arroyo Pona, quienes nos llamaron y se pusieron en contacto con nosotros para poder realizar el procedimiento de rigor. ¿Esta menor de edad testificó algo? ¿Mencionó que había sido secuestrado o llevaba contra su voluntad o algo así? No, en ningún momento esta menor admite que ya salió por su propio gusto, ¿verdad? Le pidió, aparentemente le pidió a esta persona de mayor edad para irse con ella, ¿verdad? Y con quien estuvo prácticamente estos ocho días. Las dos personas en cuestión se encuentran aprendidos y en manos del Ministerio Público.